En el encéfalo había una estructura que tenía un cuerpo de una lagrimita que se llamaba vesícula, posteriormente esta vesícula sufre la transformación hacia cartílamos, entonces el conducto es el tipo de conducto. Y habíamos dicho que ahí dentro hay unos conductos, ¿no? Entonces, ahora nos tenemos que preocupar de esos conductos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a diferenciarlos por su forma y el epitelio que contiene. Entonces, lo primero que vamos a poner es un conducto que es pequeñito, así, y que tiene un epitelio simple, púbico, y que es el conducto endo-impacto. Con el epitelio muy semejante, muy semejante por así, agarratando un poquito más para allá, es lo que tenemos al conducto semicircundal. Ahí están todas sus cerúmitas cúbicas, una al lado de la otra. Aquí tengo el conducto semicircundal. Luego vamos a tener a la coclea. La coclea es un poquito más grande y puede tener más de un corte de coclea en cada una de las cápsulas ópticas. ¿Por qué? Porque con la coclea al espiral vamos a tener a veces hasta dos o tres cocleas con cuatro y no hay problema. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es? De un ladito vamos a tener ese mismo epitelio plano que hemos observado en otros conductos. Pero aquí en el otro ladito vamos a tener una porción con el epitelio mucho más grueso que se llama epitelio pseudoestratití. Claro, eso lo van a ver con aumento de 10, por favor, mi gusta, me la va a 40 porque varias de las neáminas están parcheaditas. ¿Cierto? Entonces, muy peligroso. Entonces ahí están todas las cápsulas que estuvieran a diferente nivel, pero no es así. Lo que sucede es que todos tocan la membrana, pasa. Con esa misma estructura, pero mucho más alargado, pero mucho más alargado está el sapo. Entonces de este ladito está así, epitelio del ladito, y quita todo para chacos. ¿Listo? Entonces es la misma distribución. Y con todas las líneas. Entonces, ¿quién nos falta? El nutrículo. En el nutrículo sí van a ver algo interesante. Van a ver que la parte de aquí, ese epitelio, es un poco redondeado, un poquito más acolado. Aquí van a perder el epitelio. ¿Unito? Sí. Pero de este lado de aquí va a tener una estructura así como una montañita. Que se llama la mácula. Su nombre es la mácula. Es la mácula del químulo. Va a tener toda esta estructura así. Bien compañerito. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este es el nutrículo y esta es el químulo. ¿Listo? Por favor, parecen ustedes con el cápsula óptica ahí y miran a la saludada. ¿Listo? Si es que no llegan a reconocerlos todos, no hay problema porque en las otras láminas también hay cápsula. ¿Sí? Por favor, vienen cinco minutos para terminar la cápsula. ¿Listo? 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 ¿Listo?